Y continuamos con más de esta cobertura especial desde Noticias EBTV a propósito del ataque perpetrado por el grupo islamista Hamas a Israel. Y a propósito de este tema, nos acompaña en vivo y directo desde Tel Aviv nuestra compañera periodista venezolana destacada en esa ciudad, Dayana Kuznir. Dayana, bienvenida a Noticias EBTV, noticias que han sacudido al mundo recientemente. Tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que se confirma la masacre perpetrada contra 40 bebés, específicamente en la región de Kibbutz, Kafar, Asa. Esto queda al sur de Israel. Noticia confirmada, además, por parte de los cuerpos de seguridad israelíes. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Bueno, Jorge, esa noticia de verdad que a mí particularmente me movió la fibra, me sacudió, me deprimió, lloré. Es increíble que estas personas, si se pueden llamar personas, tengan tanto odio, ¿no? Quieran acabar con la vida, ver tanta gente inocente y en este caso, pues que estamos hablando de bebés, ¿no? Muchos de ellos, como ya la noticia es bien sabida, fueron decapitados y muchos de ellos quemados. Ciertamente, el modus operandi de este grupo, además, ha sido repudiado por muchas personas en todo el mundo, considerando que muchos, incluso palestinos, no se sienten representados por jamás. ¿Qué nos puedes comentar acerca de lo que están viviendo tanto israelíes como palestinos, bien sea en Israel como tal, como en la propia franja de Gaza, que sabemos se le ha cortado el suministro de agua, de luz y se ha sido bombardeado como parte de la respuesta que en este caso está dando al Estado israelí? Bueno, principalmente los israelíes, incluso árabes israelíes que hacen vida dentro del territorio de Israel, están en shock, están devastados, están sacudidos ante esta noticia, ¿no? Todos están llorando a las personas, familiares, amigos que se han perdido, incluso los que no conocían o no había una relación, pero por el simple hecho de ser compatriotas, de ser personas, seres humanos, pues de verdad que todo el mundo está como en estado de shock, ¿no? El país se vive como una especie de dualidad, de una tristeza, pero a la vez con una esperanza de que el orden y la paz se van a restablecer y que todas estas vidas de una u otra manera, pues van a ser becadas, no van a quedar de manera impune, todo esto es crimen, ¿no? Esa es la mezcla, digamos, de emociones que se puede vivir dentro de Israel. Y por otra parte, los palestinos, que habría que aclarar que no todos los palestinos pertenecen o forman parte de los grupos terroristas, en este caso de Hamas, que es, digamos, el principal que está implicado en todo este ataque. La mayoría de la población palestina que vive en la Franja de Gaza es gente muy, muy, muy pobre, o sea, de verdad que esa es una zona muy desfavorida, ¿no? Entonces, esas personas realmente también sienten ese miedo porque saben que estos grupos terroristas anteponen la vida de estas personas, son como su especie de escudos humanos, ¿no? De verdad que a ellos no les importa la vida, no les interesa, para ellos no vale nada. Y que mueran personas de uno u otro lado, para ellos, sinceramente, es lo mismo. Sabemos que ya Israel retomó el control de su frontera, específicamente la frontera sur, que es por donde se inició este ataque, especialmente el día sábado, cuando más de 260, en su mayoría, jóvenes, fueron masacrados. Ellos asistían a un festival musical. Esta zona de la frontera se dice que ya fue recuperada. Sin embargo, también se habla de un posible ataque vía terrestre por la parte norte de Israel y, en este caso, por Hezbollah, que vendrían desde el Líbano. ¿Qué se comenta en esta parte de Israel, que ahora también podría ser blanco de ataques? Sí, bueno, como bien lo señalan, digamos que la zona de la Franja de Gaza, donde inició el conflicto, ya las autoridades israelíes han dicho que tienen controlada la zona. Y, efectivamente, en cualquier momento van a realizar una incursión por tierra. Sin embargo, en lo que respecta a la frontera norte, la frontera con el Líbano, ya el grupo Hezbollah ha lanzado tanto morteros como cohetes hacia el territorio israelí. De hecho, hace unos minutos recomendaron a ciertas poblaciones que están muy cerca de esta zona fronteriza con el Líbano a que desalojen o que se mantengan en los refugios, en los cuartos de seguridad, por temor a que esto se prolongue. Sin embargo, las fronteras, tanto norte como sur y todas las fronteras en general, han sido reforzadas con las fuerzas israelíes y ellos están ahí. Entonces, ha habido una respuesta, ¿no? Hezbollah no ha logrado penetrar dentro del territorio israelí. A propósito de este ataque y tan solo a minutos de haberse iniciado este pasado sábado en horas de la mañana sobre territorio israelí, el régimen de Irán, por cierto, aliados de Nicolás Maduro, básicamente celebraban lo que estaba pasando y pedían por la liberación de Palestina. ¿Qué se sabe de los venezolanos que, al igual que tú, están en Israel, que son parte de esta diáspora que nos encontramos por todo el mundo? Has hablado con algunos compatriotas, ¿cómo se encuentran ellos y qué posición tienen considerando que vienen de un país que, a su vez, es aliado de un país que está contra Israel, como, en este caso, el régimen iraní? Bueno, efectivamente, tengo contacto con la comunidad latina en general y, específicamente, los venezolanos, sobre todo del estado Táchira. Muchos de ellos residen en la zona sur, en la ciudad de Ash, que es lo que también se ha visto muy golpeada por toda esta situación. Afortunadamente, todos están bien. Ninguno, hasta el momento, dentro de los latinoamericanos, no se ha registrado que ningún venezolano haya sido secuestrado o desaparecido o esté dentro de estas personas que han sido asesinadas, afortunadamente. Por supuesto que la gran mayoría rechaza estos actos de violencia y esa alianza, por decirlo de alguna manera, que existe entre el gobierno venezolano, que, de hecho, ha dicho públicamente que está con el pueblo de Palestina, nosotros, como venezolanos, y me incluyo, nos sentimos indignados con semejantes declaraciones. Sinceramente, pues, no se puede esperar menos del régimen de Nicolás Maduro. Bien, agradecemos este contacto que establecimos con la periodista venezolana, Dayana Kuznir, quien tuvo la gentileza de reportarnos desde la zona cero lo que está ocurriendo allí en Israel, dándonos un balance bien completo acerca de lo que está pasando tanto en Israel, en Tel Aviv, en sus fronteras norte-sur, también como en la propia Franja de Gaza y Cisjordania. Y continuando en materia, Israel reporta unos 1.500 milicianos de Hamás muertos en su territorio en el cuarto día de guerra, esto tras la ofensiva sorpresa del movimiento terrorista palestino Hamás, que además secuestró a unas 150 personas precisamente en suelo israelí. Veamos. Israel aseguró el martes que unos 1.500 milicianos de Hamás murieron en su territorio. Cientos de hombres armados del movimiento islamista palestino franquearon el sábado la frontera y se infiltraron en localidades del sur, donde mataron a personas en sus casas y secuestraron a otras que se llevaron a la Franja de Gaza. Desde entonces, el ejército israelí bombardea masivamente el enclave palestino gobernado por Hamás y que hace 16 años está bajo un bloqueo del Estado hebreo con el que controla los bienes y las personas que cruzan la frontera. Israel impuso el lunes un asedio total en este territorio, según su ministro de Defensa, para que no llegue ni electricidad, ni comida, ni agua, ni gas. La ONU advirtió que este tipo de medidas van contra el derecho internacional humanitario. La imposición de asedios que ponen en peligro la vida de civiles al privarlos de bienes esenciales para su supervivencia está prohibida por el derecho internacional humanitario. Toda restricción de la circulación de personas y bienes para aplicar un asedio debe estar justificada por una necesidad militar o puede equivaler a un castigo colectivo. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas indicó que más de 187.000 personas del enclave palestino se han visto obligadas a desplazarse. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud pidió el martes la apertura de un corredor humanitario para enviar material médico esencial a la población. Mientras tanto, el brazo armado de Hamás amenazó el lunes con ejecutar a los rehenes secuestrados en Israel cada vez que haya un ataque sin previo aviso contra su pueblo. En Irán, el guía supremo, el ayatolá Ali Khamenei, negó una vez más que su país estuviera involucrado en la operación del grupo islamista al tiempo que reafirmó su apoyo a la causa palestina. Besamos la frente y los brazos de los valientes jóvenes palestinos y los diseñadores de las operaciones. Estamos orgullosos de ellos. La tensión también escaló en la frontera norte de Israel con Líbano, donde el ejército israelí informó que abatió a varios sospechosos armados que habían penetrado su territorio. La infiltración fue reivindicada por la yihad islámica, otro movimiento islamista palestino. Bueno, y pescando en río revuelto, Vladimir Putin dijo este martes que el conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamás ilustra lo que él considera es el fracaso de la política de Estados Unidos en Oriente Medio y afirmó que la creación de un Estado palestino es una necesidad. Desgraciadamente, estamos asistiendo a un repentino empeoramiento de la situación en Oriente Medio. Creo que mucha gente estará de acuerdo conmigo en que esto se trata de un ejemplo claro del fracaso de la política de Estados Unidos en Oriente Medio. Y con eso establecemos una pausa. A la vuelta les tenemos más información. Ya venimos. Gracias.